En el marco de la Estrategia contra el Crimen Organizado y Seguridad con Legalidad, fueron capturados tres sujetos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Después de más de un año de actividades de investigación, unidades de la CIGINA, escritas al Departamento de Policía Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y Apoyo al Ejército Nacional, se logra una afectación al Clan del Golfo, su estructura, Luis Alfonso Echavarría, que delinque en la jurisdicción del sur de Bolívar. Mediante la realización de cuatro allanamientos, se logra la captura de 13 personas por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas de fuego dentro de estas personas, hay varias de ellas con antecedentes judiciales, algunos ex desmovilizados de las AUC, bloque Córdoba, bloque Catatumbo, asimismo presentan antecedentes por porte y tráfico de estupefacientes, porte de armas de fuego. El coronel Gustavo Adolfo Martínez se refirió acerca de estos resultados que tuvieron gracias al trabajo interinstitucional coordinado con la Fiscalía General de la Nación a las labores investigativas desplegadas por unidades de la seccional de investigación criminal. Se espera esclarecer un total de 10 homicidios presentados en los años 2019-2020, así como dos tentativas de homicidio presentadas este año. Importante resultados contra estos grupos al margen de la ley. Un trabajo muy importante de los peritos en dactiloscopia, en todo lo que tiene que ver con criminalística, desde álbumes de reconocimientos fotográficos, así como entrevistas, reconocimientos, seguimientos e interceptaciones, que dan unos resultados muy importantes en una afectación de gran envergadura a este grupo armado organizado. En la acción se logró la incautación de dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, dos cartuchos para los mismos y dos equipos celulares.